Yo cambiaré Yo cambiaré Me olvidaré de tus mentiras Estrenaré una nueva vida En un lugar lejos de ti Inventaré un nuevo modo de amar Renovaré mi antigua forma de besar Conquistaré la primavera Te lo debo advertir Si aún me esperas Y cambiaré Quiero viajar, vivir sin rumbo Quiero alejarme de tu mundo Te olvidaré Yo cambiaré Inventaré un nuevo modo de amar Renovaré mi antigua forma de besar Conquistaré la primavera Conquistaré la primavera Te lo debo advertir Si aún me esperas Y cambiaré Y cambiaré Quiero viajar, vivir sin rumbo Quiero alejarme de tu mundo Te olvidaré Yo cambiaré Yo cambiaré Gracias por ver el video.